Nidia Naranjo nos cuenta a propósito de este accidente de una pipa que ya les refería en la carretera Comalcalco-Cárdenas a la altura de la Trinidad. Doña Nidia, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Hugo. Mi directora de seguridad pública me reporta que hubo una volcadura de pipa de la carretera que va de Cárdenas a Comalcalco a la altura de la Trinidad. Pues la gente ya sabe, no inmediatamente a tratar de sacar provecho, pero llegaron inmediatamente los policías de nuestro municipio, le llamaron a los compañeros de protección civil de Comalcalco, tienen acordonada la pipa, el chofer se dio a la fuga, se sospecha que pudiera ser una pipa robada, están checando ellos en los datos que hay a nivel nacional de pipas robadas y pues para darle curso a esto ante la fiscalía, ¿no? Y es lo que está pasando hasta el momento. Por supuesto, Doña Nidia. Entonces, ¿la circulación vehicular está cerrada en este momento al estar acordonada la zona? Bueno, no tengo ese dato exactamente, ¿no? Pero supongo que si se volcó, pues fue hacia un lado y pues se privilegia la circulación de la gente, pero pues no sé qué pudiera pasar toda vez de que pues eso es un peligro, alguien pudiera prender un cerillo o algo, ¿no? Entonces, ahí le hago un llamado desde aquí a mi directora de seguridad pública de que ese detalle que a mí no me dio, pues que tengan la debida precaución, ¿no? Claro, esto acaba de suceder, no tiene mucho, de tal manera que pues la información apenas va fluyendo. Me decía de la gente, y yo también lo recomendaba hace rato que no estuvieran ahí, ¿la desalojaron? No, la gente misma al ver que llegó la policía, pues se retiraron rápidamente porque, bueno, no se va a permitir que pongan en riesgo su vida, ¿no? Y pues ya ves todo lo que ha pasado y nosotros, es nuestra obligación de cuidar la integridad física de los ciudadanos. Doña Nidia, ¿quién llevará la investigación aquí, la autoridad federal? Sí, definitivamente, ¿no? Es un asunto federal toda vez que se trata de hidrocarburos, que la carretera es una carretera federal, esa no pertenece al municipio y, bueno, ya la fiscalía está informada también y se están haciendo, pues, las primeras investigaciones, ¿no?, para ponerle dato al asunto, porque ahorita en este momento, pues, apenas mi directora se está comunicando. De hecho, ya llegaron los compañeros, eso sí, los de Comalcalco, que como siempre nos han apoyado de protección civil y, bueno, lo que es legal, pues, ya tendrá que ser la fiscalía, ¿no? Claro. Hablamos aquí de una salida de carretera, ¿no impactó con algo más que usted sepa, pues, o algún otro vehículo? No, fue volcadura, fue volcadura. ¿Volcadura? Volcadura, sí. De acuerdo, pero le pregunto, ¿no impactó con algo más que usted sepa? No, 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 porque me lo hubieran comentado. Simplemente se volcó, a lo mejor se puso nervioso, se durmió el chofer, pero eso sí, este, se dio a la fuga, ¿no? No, no, no se encuentra en ese momento ahí. Ya los documentos del vehículo, pues, ya está en mano de nuestra directora y ella es la que está haciendo las investigaciones a nivel nacional para ver si se está reportada como robada. Bueno, pues, estaremos atentos a los resultados que se den en esta investigación y, por supuesto, a lo que se pueda compartir para no entorpecer las investigaciones. ¿Algo más que quiera decirnos, doña Nidia? No, nada que ver, que ya estoy lista para empezar a trabajar. Bueno, muy bien, que así sea. Ya faltan veinte para las ocho. Le envío un saludo. Es la alcaldesa de Cundo, acá en Nidia, Naranjo. Nosotros continuamos. Ahora ve, te da más que nunca, más.